Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en los siguientes vídeos pretendo ayudaros a realizar búsquedas de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. Esta serie de vídeos se enmarca en el proyecto de innovación educativa consolidado de la Universidad de Valencia, que dirijo con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias informacionales y digitales de los estudiantes de Derecho, así como del módulo Jean Monnet, que coordina desde 2022, dedicado a los retos medioambientales de la Unión Europea. Así pues, en esta serie de vídeos veremos cómo realizar búsquedas de sentencias, dictámenes, opiniones generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Espero que os resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.